El tiempo pasa muy deprisa y no espera a nadie. Estás escuchando 40 días de liderazgo y renovación familiar. Con ustedes, el pastor Javier Moreno. ¡Qué bendición! Hoy es el día número 3 de nuestros 40 días de oración. El libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 1 dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes y juntos en oración. La lectura lleva por título, Influencia abarcante del hogar. El hogar cuyos miembros son cristianos corteses ejerce una influencia abarcante en favor del bien. La cortesía cristiana implica que tenemos el deber moral y ético de poder ser luz en las tinieblas. Buenos días, ¿cómo está? Siga usted, ceder el asiento. Esto es lo que implica la verdadera vida cristiana, reflejada, buscando el bien de otros y por supuesto también nuestro bien, pero amando a nuestro prójimo. Cuando una familia que no es creyente, nota tal comportamiento, desea seguir el ejemplo de un hogar cristiano cuya influencia está dirigida de manera positiva a la sociedad. Ahora, los ángeles de Dios visitan a menudo el hogar regido por la voluntad de Dios, donde Dios es lo primero y lo más importante. Los ángeles de Dios visitan ese hogar. Cuando se levantan, los miembros de la familia tienen un pequeño culto, como lo están haciendo ahora con este libro, las familias oran, agradecen a Dios, cantan un coro y luego cada uno se prepara para iniciar su día. Bajo el poder de la gracia divina, ese hogar llega a ser un lugar de refrigerio para los peregrinos y acobiados. Llega a ser un lugar de descanso, donde al entrar por las puertas, sus miembros encuentran la dicha y la felicidad de un pequeño cielo en la tierra. Una familia bien ordenada y disciplinada influye más a favor del cristianismo que muchos o todos los sermones predicados. Porque una familia, recuerdan, la familia es el corazón de la sociedad. Una familia tal prueba que los padres han sabido seguir las instrucciones de Dios y que los hijos servirán en la iglesia. Lo que hoy necesitamos son más padres cristianos radiantes. Nos encerramos demasiado en nosotros mismos. Con demasiada frecuencia privamos de algunas palabras de bondad y de aliento o de alguna sonrisa alegre a nuestros hijos o a los oprimidos y desalentados. Entonces, no puede faltar una palabra bondadosa, una palabra de aliento, una palabra positiva, una palabra bendecida. Como en la Biblia, Dios nos dice no temas, Dios nos habla en lenguaje positivo. Yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Y una sonrisa alegre. No tenemos que estar siempre demasiado serios. Tenemos que aprender a sonreír. Hay momentos y espacios para eso. La felicidad de la familia y las iglesias depende de la influencia ejercida por el hogar. Del debido desempeño de los deberes de esta vida dependen intereses eternos. Lo que el mundo necesita hoy no es tanto grandes intelectos, no son hombres de mente brillante, no son sabios. No, el mundo necesita hogares que sean una bendición. El mundo necesita padres, hombres, mujeres que sean una bendición. ¿Por qué? Vemos gente que es muy inteligente, pero grandes fraudes cometen, grandes desvíos morales. Lo que necesitamos es hombres y mujeres, niños, padres que sean una bendición. Hoy vamos a orar pidiéndole al Señor que nos perdone. Que nos perdone por nuestras faltas y vamos a orar por la salud, la familia y la vida espiritual. Padre, gracias, porque tenemos en Jesús una firme esperanza. Gracias por los matrimonios, gracias por las familias y gracias porque lo que el mundo necesita, Señor, Tú lo has dado a través de tus hijos. Bendición para las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.